¡Suscríbete al canal! 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 instagram y había estado mirando online pero no había acabado de comprar los vimos la tienda fue como paramos a ver si está y lo vemos en personas paramos y al labia un trader yo y entonces aprovechamos ya hicimos la compra porque justo no quería comer yo me quedé en el coche dándole de comida no y pauso la compra de la semana y yo estaba que me moría de hambre las que deis el pecho nos pasa que os da una sed tremenda en cuanto hacéis así con la teta y se engancha a mí es como un recordatorio se me muero de las en ese momento y ayer además habían pasado como cinco horas sin comer me moría de hambre y en el coche siempre tengo barritas pues no caen las barritas de japón cómprame algo por supuesto me pregunto qué quiere y yo quería algo crujiente que te quite esa gana de comer y no le dije una manzana verde le dije una bolsa de patatas así que ahora me estoy comiendo unas porque mientras espero a comer me ha dado muchas ganas o sea son como tirabuzones no son tirabuzones súper crujiente ya no a la encantan parece un gato y sentada y hola hola bonita hola bonita y aquí tenemos este señorito ha sido nos compañía mientras comemos que sí cariño que sí y también está comiendo todos comió el primero que pasa y ahora que pasa y ahora porque sentáis y me dejáis aquí y ahora que está pasando que está pasando que no 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 claro que no se ha ofendido estaba esto lo llevaba a ti que te gusta también a lo todo mirad esta risa a ver hemos terminado de comer hace ya un buen rato no se fue a dormir como me puedes traer esto está íntima está montado no se fue a dormir no sé si sabéis que se fue a dormir o no porque yo sin grabar bastante rato pero no se fue a dormir no se despertó y ahora lo he puesto en su gimnasio porque tengo necesito 15 minutos para sacarme leche salió pago saludarlo me viene fenomenal porque me tiene que traer una pieza que me falta que he montado el sacaleche pero no esto también me hizo un café que ya me he bebido porque claro se levantó noa y ya le di de comer pero me he sentado aquí a sacarme le quería enseñar las cosas que he comprado este fin de semana que le hemos comprado tres cositas a este pitufito por cierto tengo este sacaleche el espectra creo que hay dos este cuál es el dos no no sé ni siquiera si son diferentes si hay ruidos que está la calefacción encendida y hace bastante ruido la calefacción de esta casa pero bueno eso tengo este sacaleche estoy súper contenta en el hospital me probaron uno de medela creo que no es en los que se tiene en casa era un carrito que venía y no es que no me gustase es que yo creo que no me fueron los dos primeros días en los que no me gustaba él y no me gustaba sacaleche o sea me estaba adaptando a la lactancia pero con este es que ni me duele ni me tiene aparte dos modos uno que se llama bueno aquí lo llaman aspiradora no sé cómo será si tiene un nombre específico o sea no tengo yo mucha idea de sacaleche pero eso me funciona súper bien no me duele lo que hago siempre es 15 minutillos me lo voy a colocar me voy a poner aquí más eso y ahora que estoy colocada os voy a enseñar lo que compramos este peto que me enamoró o sea esto me targetearon por instagram es de mariquitas mirad que monada y me parece monísimo eso para el verano con nada con una camiseta básica debajo ideal y las piernas llenas de rosquitas al aire todo me encantó no sé si es de niño o de niña o si es unisex pero vamos yo se lo he comprado para uno te imagina poco con esto a no lo compré de 12 a 18 meses y ese es mi error me va a tocar volver a ir a la tienda que aquí no parece muy grande y mi hijo ha crecido bastante y se lo probé encima de la ropa que traía ayer y como que era un pijama que iba a echar a lavar pues no se lo probé sin lavar y menos mal que no lo he lavado y en la tienda me encontré el mismo en vaquero y nos encanta verdad nos encanta me está mirando desde allí este me parece monísimo y en tg max o en marshals cogí hace unos días también esto me costó 8 99 eso me costaron costaban 25 cada uno me costaron 12 cada uno estaban en rebaja y compré este en tg max de algodón 100% orgánico mirad que monada la marca es esta rapid bear organic y con los leones y así en en crudito me parece monísimo como para llevar en el día no especialmente para dormir sino para llevar en el día como chandilla que yo a los días así es frío es que lo dejo en pijama directamente porque es lo más fácil para quitarte el pañal lo más cómodo para ti está muy a gustito verdad sí me costaría que veréis cómo está mirándome porque para comérselo esto muy top que estoy viendo el pique para ir a devolverlo y he visto que me metieron esto pone súper cash son 10 dólares cuando te gastas 25 o sea esto me costó 24 más impuestos 25 y algo seguro si me gasto un poco más otros 25 que seguramente me lo pueda gastar en pijama en cosas así de más de seis meses que es lo que no tengo tanto tengo muchas cosas que me han ido regalando marca o que mayor regalando gente cómoda alrededor del año o de más de un año pero a partir de los seis meses por ejemplo pijamas no tengo tengo que esté tres que compramos cuando estuvo que mi suegra en target con un dinero que nos habían regalado un otro más amigos y ya no tengo más típico que puedo comprar pijama y tengo 10 dólares gratis así que muy top esto de guardar en la bolsa y así no lo pierdo y por cierto los dos petitos de old navy y lo otro eso de marcias aunque la marca pues eso y trae un gorro compañero no sé si lo he enseñado lo pasa que el gorro no me gusta tanto ya este tipo de gorros con él esté aquí porque he descubierto los que son como medio de adultos los que enseñan otro vídeo que tiene un azul así y lo quiero comprar también en algún color crudo algún color así verde o rosa para el verano y digo para el verano porque los ángeles por la tarde noche refresca siempre así que me lo imagino con los pantalones cortos y el gorrito me lo voy a comer qué bien coge mi niño la colita del bunny muy bien es un conejito estamos leyendo este cuento que nos regalaron ayer tiene una colita de gran oa sigue y mira qué orejita toca la orejita no toca la colita la colita se sabe si ya es tocar la colita la colita de la tarde y mirad dónde se ha quedado esta cosita dormida porque dormido es un tejido de recolocación estaba plácidamente dormido y estábamos a andar y hace como fresco para llevarlo así o sea normalmente si nos vamos a andar yo con la mochila pongo un doble pantalón una chaqueta lo que sea el político ante jamas y borros y nada así que nos toca sacarlo de aquí meterlo en el carro el caso aquí viene y nos vamos todos a andar y a la vuelta voy a intentar por favor hacer deporte el lunes y tengo que hacerlo no puedo seguir dando la vuelta a esta historia mira esto es lo que os digo mega charco y esto porque sólo yo veo ayer si llueve más de un día seguido se nos encharca todo esto mirad ya mismo tenemos ranas en la piscina vamos Gigi vamos Gigi me venga Gigi vamos venga vamos venga vamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a desayunar y voy a editar este video, terminar de editar este video, que estaré con no me sacaré leche, no sé qué, y luego os cuento sobre la lactancia. Muchas me preguntáis y ahora que llevo tres meses me parece como un buen punto para hablar de mi experiencia. No solamente al principio cuando estás todavía que no sabes bien, sino ahora que ya tengo más o menos tres meses de experiencia, contados qué tal me está yendo y si tengo algún consejo, si no tengo algún consejo. Aunque esto es diferente para cada uno, así que no sé. Lo primero sí o sí, café. Alguien tiene problemas comiéndose estas partes del pan porque mi hermano y yo nos peleamos de pequeños por ella. ¿Quién se ha despertado y va a comer? Vamos a comer. Sí, con Gigi, vamos a comer también con Gigi. Sí, Noah. Precioso. Gigi no es nadie, es el vecino, corazón. Es el vecino. ¿Vale? ¿Sí? Mira qué amiguitos. María. Gigi no. Margarita.